Buenos días, que tal mi gente, estamos aquí en el kiosco de Tempual, en frente El día de hoy, se va a regar la semilla de flor de cempasúchil La que muchos lo conocemos como flor de rosa muerto Ya estamos a nada de volver a iniciar el día de muertos Hoy es el 24 de junio, día de San Juan Van a hacer un pequeño ceremonial de un programa llamado Riega la Semilla Mi gente, van a dar inicio a esta ceremonia Saludos desde Tempual Veracruz Estamos aquí en frente de lo que es el kiosco Lo que realices en tu presente Eres libre de tus actos Pero no de sus consecuencias Bienvenidos todos y todas Los que nos acompañan en este bonito día 24 de junio Día de San Juan Bautista Y en este programa, en este ritual que hemos denominado Riega la Semilla El 4 de junio que en la Iglesia Católica conocemos como el Día de San Juan Bautista Y que tiene para la Iglesia Católica referencias sobre renovación, vida, sembrar, cambio Y da la casualidad porque en el mundo la verdad está marcada por los dioses de cada tierra y de cada pueblo Pero por los dioses de la naturaleza Que son los que imperan igual para todos en el mundo Hoy sabemos que termina la primavera e inicia el solsticio de verano Y con ello se supone, debiera de ser, pero por lo que le hemos hecho al medio ambiente esto ha cambiado Debiera iniciar el tiempo de lluvia Y por lo mismo la tierra se convierte y se llena de fertilidad especial Y permite que las semillas crezcan, germinen y se conviertan en extraordinarios cultos En particular, y aquí tengo al especialista a mi lado, la semilla de flor de zapasuchi Que tiene para su desarrollo normal 4 meses el proceso Y si ustedes lo analizan, precisamente a partir de hoy y hasta el 30 a finales de octubre Se cumplen los 4 meses en los que esta planta necesita para florecer Y estar lista, hermosa, maravillosamente, espectacular Floreando para los días que nosotros recibimos la visita en el año que más nos interesa La de los fieles, nuestros fieles difuntos Así es que siguiendo la sabiduría ancestral de nuestros antepasados Hoy queremos reflexionar en Tempual Que dado que nuestro pueblo tiene como tradición fundamental El recuerdo de nuestros antepasados De nuestros fieles difuntos Es menester que sepamos que hay que sembrar hoy La semilla de la flor de zapasuchi Para adornar nuestros altares y recibirlos Como ellos se merecen en las fechas así marcadas por el calendario Más allá de la cultura, el calendario natural de la vida Este se llama un ritual Tlalmanali Que significa ofrenda Tempual Está a la altura de cualquier pueblo pequeño o grande En cuestiones de rituales Con el permiso de nuestra madre naturaleza Tonantzitladi Con el permiso de los cuatro rumos cardinales Norte, Este, Sur y Oeste Con el permiso de los cuatro elementos Aire, Agua, Fuego y Tierra Elementos que son fundamentales Para llevar a cabo este Tlalmanali Y también Con el permiso de los señores dadores de vida Los señores de la madre del tiempo De nuestra civilización Así damos inicio Mi señor Padre dador de vida Tú que iluminas a la tierra Tú que nos envías el bienestar Hoy te pido Hoy te pedimos todos los que estamos aquí Te encomendamos y te entregamos Esta ofrenda De este pueblo tuyo Este perfume De la semilla sagrada para ti Te saumamos O te saumeríamos Para que entiendan los demás Con todo el pueblo aquí reunido Ante ti Recibe Todo lo que hemos traído En tu presencia Así como en la antigüedad Tu pueblo te espera Para que nos envíes Tus bendiciones Protejas A nuestros hijos Nos protejan De las enfermedades Que nuestro trabajo Sea grande Fructífero Y que haya abundancia En todas nuestras cosechas Que las semillas Que las semillas que hoy Depositamos en el corazón De este El oriente Llamado Y por los antiguos Es donde nace Y sale nuestro padre El sol Rumor que tomó Quetzalcóatl Cuando estuvo en la tierra Y tuvo que Emigrar Donde se trabaja Donde se trabaja Con alegría Creatividad Sin el sol Nosotros No tuviéramos vida Que es el rumbo Del municilopostli Rumbo azul Donde se trabaja Donde se trabaja Con paciencia Salud Fidelidad Inteligencia Es el lugar De las áreas verdes Es también Un lugar De vida Hacia el poniente Se llama Nahui Nos dirigimos Al poniente Donde descansa Nuestro padre Sol Que es El color rojo Es la energía Liderazgo Donde se mora En el trabajo De parto Hacia el norte Se Nos dirigimos Al lugar De rumbo Norte Lugar De Tezcatlipoca La señora De la muerte Donde están Los fríos Que hieren Que hieren Nuestra piel Es el color Negro Pero Aquí está La conciencia Cósmica Lugar Lugar De Wix Wix Lantecumpli Que es La señora De la muerte Lugar Conocido Como lugar De la muerte Pero también Es el lugar De la transformación De la vida Eterna Lo que hacer Es pedir Que estas semillas En este momento Sean Dadoras De fruto Un reconocimiento A nuestros médicos Fidel Fidel Y Florinda Fuerte el aplauso Un reconocimiento Por Yarnos En esta bonita Experiencia Nos hemos Energizado Sin duda Igual que las semillas Y también Un aplauso Fuerte A este Grupo Musical De la Casa De Cultura Dirigido por Nuestro amigo Eucario El maestro Eucario Fuerte el aplauso Para ellos Y ahora si Pueden Otra notita musical Gracias a todos Vamos a Esperar que termine Esta otra parte Del ritual El maestro Gregorio Acompañándolos Ahí Los presidentes De comparsa Ahí acompañando Desde luego En este Ritual Gracias a todos Ustedes Por estar aquí Con nosotros Por ahí estamos Transmitiendo en vivo Gracias a Tanchiche La comparsa Tanchiche Su representante Que lo tenemos aquí A la brisa Tradición y Leyenda Lo tenemos aquí también A la Teresa Morales Está aquí La Revolución Verde También Y gracias a estos Representantes De comparsa Si hubiera alguien más Por ahí Depórtese Porque estamos Transmitiendo en vivo Allá en casita Nos están escuchando Está la maestra Eucuajita Representando La escuela Secundaria Para trabajadores Gregorio Carrasco Calderón Y también A la comparsa De la quinta Bienvenida maestra